Quimelaza acaba de llegar para castarle a la Yale Y los maleantes con las manos al aire A Quimelaza es que persigue Lirita fuerte para el botón Para el palacito que le escribe el teón Todos estos gorillos son chores pendejos La liga no la hace al lado de mi noy Quiero que me escuchen y presten atención Oye pelomar, aguanta presión Oye, oye pelomar, aguanta presión Oye, oye pelomar, aguanta presión Quimelaza acaba de llegar Para castarle a la Yale Y los maleantes con las manos al aire A Quimelaza es que persigue Un chay en la boca yo te pondré Tengo lírica asesina para un chay para qué Cuando yo te busque no te trates de esconder Tu muerte es segura así que huye vete Raza en mi posición, me encenden en mi sai No necesito que a mi me respalde Mi falla es como lo que yo revuelco Lo tengo que recoger Aquero que empezó ya se quiere esconder No quiero poner mi tiempo discutiendo con los bajas Tu rima no me intimida, sigue siendo un pedagato Eres como un chicle pegando mis zapatos Que corta yo camino poco a poco te aplato Solamente saludar, que se lo merezca Que te confianza, que el que el que el que el pipa me crezca Te trepa a saltar y mirece que no aparezca Te apago con mi rica ticera y muy honesta Quimelaza acaba de llegar para cantarle a la llave Y los valientes con la mano al aire A Quimelaza es el que persigue Quimelaza acaba de llegar para cantarle a la llave Y los valientes con la mano al aire